Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¡eh! ¿A quién le gusta la rosca? ¿A quién le gusta la rosca? La rosca. ¿A qué? ¿Cuántos bonitos? ¿Cuántos bonitos? ¿Qué dice? ¿Cuántos bonitos? ¿Cuántos bonitos? ¿Cuántos bonitos tenemos? ¿Sabe hacerle por qué? ¿Cuántos bonitos? ¿Qué dice la azúcar? ¿Eche la chica, ok? ¿Cuántos bonitos?